Buenos días a todos, les damos la bienvenida a la Escuela Fernando Sor, a la muestra de final del semestre. Vamos a iniciar con el grupo, valga redundancia, de Iniciación 4. Recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. La canción que hemos preparado se llama La Tierra del Olvido, de Carlos Vives. La Tierra del Olvido Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a La Tierra del Olvido. Como náuflagan mis miedos y navego en tu mirada, como alertan mis sentidos, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma. Como me quitas el sueño, como me robas la calma. Tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a La Tierra del Olvido. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque sin tu amor yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo te quiero más que mi corazón 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 Gracias por ver el video.